Bueno, aquí les voy a enseñar un poco de arroz blanco que hice, lo voy a acompañar con una habichuelita con patita de cerdo, ok, como yo lo estoy haciendo, le eché agua, le eché un poquito nada más de sal porque esta patita de cerdo no es salada, hay una que es salada pero esta no, así que ahorita vemos el resultado final, bueno mi gente, estas son las habichuelas que yo voy a usar, ya esta habichuela viene ya en lata, o sea que esto va a estar rápido, esto lo que voy a usar, perejil, voy a echar un chispito nada más, un ojo o dos, este ajo en polvo y un poquito de orégano, le voy a echar dos habichuelas y papas que no están aquí, y con esto yo voy a medir lo que voy a echarle, la sal, los ingredientes que le voy a echar a la patita de cerdo, este es comino, mucha gente no le echan pero yo le he hecho, me he acostumbrado con comino, le he dado un sabor a la habichuela, voy a usar, voy a usar adobo, puedo usar adobo o sal, han quedado los dos, pueden usarlo, y sofrito que lo tengo ya, el sofrito es hecho de cebolla, de pimienta y todo eso, es rica y le voy a echar la habichuela que le voy a demostrar más adelante, pero aquí estoy de nuevo con la patita de cerdo, lo estoy dejando unos 30 minutos, hay que dejarlo un poquito más, pero yo quiero hacerlo rápido, si tienen una olla a presión, lo pueden hacer mucho mejor, así que una olla a presión está más rápido, el que la tiene puede hacerlo más rápido, así que estoy esperando, ya mismo lo saco, no le boten el agua, esa agua saca un poco en un vaso, y el otro resto lo bota y echa agua, y le echa el que tenía en el vaso, o lo dejan a sí mismo, y le echan a la habichuela, ya ven, le voy a echar una lata, le voy a echar dos latas, puede ser las dos, puede ser una, no le voy a botar el agua, que tengo hirviendo con la patita de cerdo, ahí le voy a echar las habichuelas, si le quieren botar un poquito de agua, lo pueden hacer, y voy a seguir con la otra, porque como somos muchos, tengo que echarle las dos, bueno, ya le eché las dos latas de habichuelas, y después voy a empezar a echarle los ingredientes, que es el sazón, sazonarlo, todo les voy a enseñar como hacerlo, recuerden no le boten el agua, unos minutos antes le dije que sacaron un vaso aparte, pero no le boten porque esta patita de cerdo no es salar, así que va a tener un delicioso gusto, bueno mi gente, si tienen, también se le echa una lata de salsa de tomate, ya yo le eché ingredientes, ya yo le eché un poquito a poquito de cada uno, no utilicé esto porque ya yo lo sé, si tienen cebolla, también le pueden echar, cebolla en polvo, ajo en polvo, le eché un poquito de orégano, perejil, y un poquito de comino, y sal al gusto, y entonces también le eché un poquito de tomate, y todavía no le he echado, no le he echado adobo, uno de estos dos que quiero echar, pero no le he echado, porque todavía no sé si, con los ingredientes que tienen sal, le vayas a echar que es salado, le voy a echar un poquito de orégano, un poquito de cilantro, lo voy a partir en pedacito, y se lo voy a echar a la bichuela que ya está casi haciéndose, lo vemos enseguida, en la bichuela que ya está casi haciéndose, lo vemos enseguida, lo vemos enseguida, lo vemos enseguida,